Bienvenidos amigas y amigos televidentes, Soy Carla Sain y los invito a que nos acompañen en este nuevo recorrido de su programa desde el campo. Hoy nos hemos venido hasta el municipio de La Concepción para hablar acerca de los huertos familiares. Visitaremos dos productores que nos hablarán de este tema. Acompáñennos en este nuevo recorrido. La Concepción forma parte de los nueve municipios del departamento de Masaya. Conocido a nivel nacional como el municipio de los cítricos. Porque en sus tierras fértiles se cosechan mayormente frutales y cítricos. Sumado a esto hay otros rubros en variedad que son cultivados en la zona. ¿Qué es el municipio de La Concepción para hablar acerca de los huertos familiares? Pues mi papá y mi mamá, posteriormente mi hermano y yo y nuestras compañeras. Nosotros nos dedicamos a darle mantenimiento a esta área para producir y llevar estos productos al mercado. ¡Gracias! 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 Tenemos áreas también donde se cultiva granos básicos porque no podemos descuidar parte de lo que es la seguridad alimentaria. Tanto de la familia como de las comunidades vecinas. También estos productos son comercializados en diferentes mercados, ya sea Mercado Oriental, Mercado de Masaya y la facilidad que tienen los productores de la zona a viajar a Ginotépetl. ¡Gracias! 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 Ok, este huerto para tener los primeros frutos son seis meses. Desde el primer día de plantación hasta comenzar a producir el chayotito. ¿Verdad? Lleva seis meses, hay que abonarlo, hay que deshojarlo, hay que hacer primero que nada la estructura, la enramada que le llamamos nosotros. Y posteriormente, con la ayuda de Dios, tener los frutos a mano. Ok, esta área como podemos ver es un área que destinamos para la lombricultura. ¿En qué consiste la lombricultura? Ok, primero que nada tenemos que tener un área especificada. para ejercer esta labor. Como podemos ver esta área cuenta con 3.5 metros a lo cuadrado. El primer paso a tomar es hacer la estructura. Un área fresca porque ese es el clima especial para ellas. Gracias a Dios y a nuestro buen gobierno, los compañeros del MEDCA nos apoyaron en conseguir lo que es la materia prima, que son las lombrices. Estas lombrices, nosotros primero que nada venimos y le agregamos lo que es el estiércol de ganado en cierta área. ¿Ya me entiendes? Posteriormente a eso, eso se riega. Se le echa agua, que se yo, cada tres días para aquello porque a esta lombriz lo que le gusta es el clima fresco. El proceso de este producto más o menos viene siendo alrededor de cuatro meses, cuatro o cinco meses para ya tenerlo para aprovecharlo en las plantas. Este abono es uno de los mejores, por no decir el mejor abono que puede haber en lo que es orgánico. Estas son las lombrices, como podemos ver, esa es la lombriz. El proceso que ella hace es digerir toda esa materia que es el estiércol de ganado y de ahí nosotros sacamos ya listo el abono. Este abono trae cualquier cantidad de nutrientes que nos ayudan en el proceso de desarrollo y fructificación de las plantas. Como podemos ver aquí, la maracuyá ha sido una de las que hemos utilizado este producto, ¿ya me entiendes? Con buenos resultados, gracias a Dios. Los productores se han preparado ante los constantes cambios climáticos, por lo que implementan alternativas que les permite mantener la humedad en los suelos. La visión de nosotros es tener distintos rubros para, por ejemplo, no hay chayote, tenemos plátano, no hay plátano, tenemos maracuyá. Ella ya me entiende que siempre hay producto que llevar al mercado y poner todos estos productos al alcance del bolsillo del consumidor en los mercados que nosotros frecuentamos. Por ejemplo, lo que es el chayote, uno viene, escoge el área, la prepara, hace la enramada, la enramada está conformada, como pueden ver acá, hay poste, lleva un sistema de alambrado arriba, donde va la planta, ahí cae la guía y ella posteriormente viene a producción, como pueden ver acá. Este proceso lo hicimos nosotros en familiar, con personas que elaboran para nosotros, pero en sí el proyecto es 100% familiar, es una iniciativa de familia, que gracias a Dios y a nuestro buen gobierno y el seguimiento que nos ha dado el MEDCA, hemos venido poco a poco saliendo adelante. Xochitl del Carmen Ortiz González nos comparte su experiencia sobre la instalación de su huerto familiar, al implementarlo en su cuarto de manzana de manera diversificada, con rubros de plátanos, de cacao, papaya, quequisque, chile, plátano, entre otros. Los huertos familiares han venido a llenar las necesidades en el hogar, tanto alimentaria como saludable, y económicamente también, porque si yo ya vendo este producto, vendo esta planta, entonces ya obtengo divisa. Para la sostenibilidad, porque esto hay que, para ver bonito, hay que darle sostenibilidad y el amor a la planta. Entonces todo tiene una sostenibilidad del cual nosotros tenemos que multiplicar. Cada día no se atiende todo, de una sola vez no se atiende todo. Por ejemplo, hoy tocó limpieza del cilantro, el cilantro, mañana se le da el mantenimiento a otro, a otra área. Por ejemplo, al chayote hay que limpiar esta semana, a lo cítrico hay que foliarlo, al aguacate hay que foliar, hay que ver que no tenga plaga. Entonces examino qué es lo que hace falta, qué hay que aplicar, qué es lo que no anda bien, qué es lo que está bien, qué es lo que hay que cortar, qué es lo que hay que mejorar. Entonces eso examinamos, examino cómo está, pero ese es en constante, no es diario, no es todo el día. Entonces, pero si uno sabe qué es lo que necesita cada cultivo, cuándo esa papaya ya está de corte, cuándo esta pitaya ya va a estar de corte, qué es lo que necesita si no está bien. Pero para eso también nosotros hacemos los tratamientos con el abono orgánico, la misma pulpa de la fruta es abono, el estiércol de los animales es el mismo abono. Entonces nosotros, en mi caso, yo no utilizo abono químico. El cacao requiere de mucho cuidado, no es caro la mantención para nada, lo único que tenemos que tener un poquito de precaución es cuando ya está la fluorescencia, cuando viene el frutito por acá, si él va a morirse por alguna plaga, entonces nosotros lo retiramos inmediatamente a la mano es mejor, para no utilizar cosas que dañen, entonces aquí hay una plaguita, una hormiga, a esta hormiga hay que foliarle, esa hormiga que va ahí hay que foliarle porque ello hace que los frutos se caigan, entonces el fruto que ya va más pequeño, por ejemplo, este fruto ya no me sirve, este fruto que nace en el trillizo y está de color amarillo no me sirve, entonces tengo que despedirme de él y dejo el más verde. Puede ser que en este trillizo yo lo elimine los dos y quede este, entonces este, este es muy raquítico, tengo que eliminarlo para que la próxima yema me salga mejor, entonces de los trillizos de este es el adecuado, entonces esto lo elimino, elimino los otros de acá, esto nada está haciendo, este que está aquí ya está de corte, se está pasando, esto ya está para semillero, este ya está para semillero, este también, entonces este que está aquí, lastimosamente no va a servir, entonces yo tengo que eliminar, voy eliminando de esto, solo va a servir uno, estos ya no sirven, entonces le quito esto para que dé fuerza, este ya está de corte, entonces ya cuando ya está de corte, este ya se pasó de corte, pero ya está bueno para semillero, entonces así sucesivamente va y esto yo no lo, no, no lo boto, lo recojo, lo alzo porque esto ya en estado de composición es el abono, cuando tengo exceso de follaje yo puedo hacer ese corte, yo puedo eliminar, puedo eliminar las ramas, pero eso también lo recolecto, esta rama en descomposición es el abono, todo esto que está aquí es hoja, de los mismos cultivos en estado de composición, esto me va a servir para mantenerlo y regarlo allá, aquí está el material en descomposición de las mismas hojas, todas las hojas yo las recolecto, porque después es su abono cada seis meses, entonces de esa manera el mantenimiento del cacao, él tiene mucho trabajo, entonces ahí lo que hay que hacer, seleccionar ya el que hasta para extraerle ya su fruto, y ir disminuyendo para que el que va quedando se va desarrollando, todo esto hay que retirarlo, todo eso foliarlo para la hormiga, él es barato su mantenimiento, pero sí hay que tenerle un contante de vigilancia, no se invierte económicamente, no se invierte mucho, sino es la vigilancia, porque incluso si yo no tengo material químico para eliminar las hormigas, ¿qué tengo que hacer? Las mismas hojas apoyan, son como un antídoto para la plaga, entonces esta hoja es líquido, entonces se me ayuda a eliminar las hormigas, que son las que le hacen esa manchita y él se daña, pero si yo no tengo o no quiero utilizar, entonces la misma hoja se refriega en agua y se folea, entonces esto hace que esta hormiguita que está aquí desaparezca, esa hormiguita que está allí, con esto aquí, esto se ha foliado, ya se elimina. Los huertos familiares son un eje esencial para la seguridad alimentaria del país, que constituye una alternativa apropiada para que las familias produzcan y consuman a bajos costos productos frescos y saludables para una dieta balanceada. Este ha sido nuestro recorrido por el departamento de Masaya, el municipio de La Concepción. Hemos visto que los productores le ponen amor y dedicación a sus huertos familiares, lo que implica atender unos productos de calidad. Agradecemos su fiel sintonía en su programa desde el campo. También los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, YouTube, Instagram y Twitter. ¡Suscríbete al canal!